Es una canción muy especial. Realmente todas las canciones que yo haya escrito en mi carrera marcan, son especiales, son parte de mí, es parte de mi vida, de mis sentimientos, de mis soledades. Y realmente escribir a mi hija es algo mucho más importante para mí, porque es una canción que yo pienso que incluso cuando yo no esté, Dios quiera que tarde muchos años, mi hija podrá escuchar la voz de su padre y lo que sentía por ella. Y así, partiendo de esa base, realmente, como mi obra maestra es ella, pues todo lo demás que vaya para ella será bonito. Hola, ¿nos podrías hablar de la canción del duoporce y la música? ¿Qué ha significado y si te vas a marcar con música mexicana? Bueno, pues realmente es una pasada poder compartir con amigos, con amigos que tienes aprecio, que hay complicidad, que somos, tanto Zayla como yo, somos parte de una generación joven de nuevos artistas, que estamos habiendo unos caminos, no solamente aquí en España, sino a nivel internacional. Y es una canción que habla de estos encuentros nocturnos que a veces al día siguiente te arrepientes. No, en mi caso, yo la parte que me toca en la canción no me arrepiento, se arrepiente ella. Porque a veces las mujeres, las mujeres no se utilizáis. Las mujeres, en este caso, ella me utiliza a mí y se arrepiente y dice que no debe pasar, ¿no? Y yo me quedo totalmente enamorada y prendida. Es una escena muy bonita, en los siguientes días estaremos rodando el videoclip y posiblemente pizza para que sea un próximo single. Y espero que os guste, porque realmente hay mucha complicidad y hay muchas ganas, ¿no? Con que esa canción sea importante. ¿Por qué miráis todas para otro lado cuando digo que nos hacéis sufrir? Oye, hay una de las letras que también están incluidas en este trabajo, es esa de Ojo por Ojo. Es una letra bastante dura, lo del Ojo por Ojo, diente por diente. ¿Va dirigida a algo en particular? No, mira, yo te voy a explicar. Ojo por Ojo, diente por diente es una canción de un gitano, un gitano coreano, que se llama Rayito, y que me gustaba, me encantó desde que la escuché, pero por el ritmo que tiene y porque tiene dichos muy Ojo por Ojo, diente por diente, que mata a hierro, a hierro muere. Y entonces no va a dedicar a nadie en especial, va a dedicar a muchos en general que quieren dañar cuando no se les daña a ellos, ¿no? Para que se sientan un miedo, para ahí se va. ¡Dime! ¡Hola! ¿Qué sientes cuando en cada colegio...